buenas tardes no sé días habéis visto lo que hemos hecho el arranque anterior no por favor y yo lo repito muchas veces si no vais muy seguro hacer un min max os vaya a encontrar objeto o vida para que sigáis avanzando a lo mejor el siguiente suelo os va a sacar cosas buenas que es importante hacer mis max chavales es muy importante así que sin más dilatación en el trick 62 en todo lo harto gente a ver qué tal sale ahora hay un corazón no por favor con un corazón no tío de verdad esto me pone histérico tío me pone histérico con un con un corazón tío os lo juro voy a poner el regalo voy a poner el regalo en la sala del tesoro por un corazón no tío es que siempre con un corazón me pongo nervioso tío no estamos en la 62 claro pero llevamos 62 pero estamos si no llevamos 62 edén edén estrés jose no lo sé yo no sé cuánto voy a llegar ojalá que llegue a un número importante ojalá lleguemos a un número importante él es lo único que que quiero pero claro la 60 la 63 si gano si no si no gano no pone 60 y no pone 63 jose en la ran 63 eso sí no vale si hago si hago la rs resetea todo la edén la edén estricto eso es ir tal como sale pedro dame una bomba que hay una roca marcada ahí tío dame una bombita tío gracias gracias hombre ahí está vale ya ya me siento más o menos bien vale a ver si me da una moneda de 5 tío sí 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 para que no lo he no lo he llevado por si acaso sabe no lo he cuál es la manera más rápida de llenar a cargar pues con con este con el arte de keeper pero bueno tú has tú a ran tú a ran tío narizo muchas gracias por ese follow y bienvenido al canal tú a ran y si y si te sobra el dinero perdonando tío no me lo quite cabrón que necesito la quiero quiero la biblia es un cabrón de mierda que me roba yo lo odio mucho De nada No quiero, no quiero nada Guati, me gusta tanto Jaco Enhorabuena Enhorabuena, compañero Vale El de muy invertida, chavales No puede sacar Dependiendo si hay una sala secreta Ah, bueno, la verdad que la sala secreta Me puedo ir bien Tengo el X-Ray Vale, pues lo utilizamos Y el ítem Marti, vale Cuidado 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 Eso sale entre los colegas Hostia, esto es bueno también, tío Me lo llevo Eso ha salido entre colegas, tío Y la verdad que yo lo decía siempre, ¿no? La verdad que tenía esa frase siempre en mente, tío Y eso ha salido solo en la vida cotidiana, ¿no? Pero eso es entre colegas Más que nada, tío Lo bueno, chavales Es que tenemos El... Lo que revela la sala secreta, tío Estoy muy orgulloso de ti Gracias Gracias, Putuma Perdonad que a veces no mire mucho al X-Ray Porque tengo... Hay vicio que son muy asquerosos Y mirad la vida que tengo, ¿no? Así que entenderme, por favor Con las anécdotas de Watt Os gustó De lo que... Cuando dormí en la calle Dormí en la calle Con dos colegas más, tío Vale Voy a rellenar El... La Biblia, ¿vale? ¿Dónde estaba? Cuidado Voy a rellenar la Biblia Hola, Watt ¿Cómo estás, tío? Siguiendo tu Eden Street, ¿eh? Hombre Que yo soy aquí... Soy muy bueno En Isaac Y he salido en muchos sitios Apurado Soy el mejor de mi casa Compañero Tengo una RAM de una hora Y sigo en el piso 1 Taintencaín Disparo rayos Destructores Hombre, claro Es normal Con Taintencaín Te puedes tirar hasta 3 horas, ¿no? En el primer suelo Y ya todos los que tengan que venir Hostia Solo Faisac, tío Solo Faisac Encima Desproporcionado, ¿eh? Pues nada Voy a darle roll ¡No! ¡Uf! Casi, tío Una puta araña de los cojones, tío Vale No Soy el Infinity Hispanohablante No solo el Infinity Desde mi casa ¡Hombre! ¡Ay! Cógemelo todo, hijo Yo soy el Infinity De mi casa De... España Y de latino Hispanohablante De todo el mundo Puede ser Vale Gracias Vale Pues nada Utilizo esto Me llevo esto ¿Vale? Y nos vamos Voy a Rolear la Biblia ¿Vale? Eso no se pregunta Fran Eso se confirma Compañero Buen Roleo, chavales Buen Roleo Hostia Cáncer no me daba Corazón Azul Están bien Chavales No me daba Corazón Azul Están bien Me suena que te he dado A mí también A no ser que no tenga Corazón Azul No entiendo No entiendo Pero me voy La tijera Es como que te sale Un cuerpecito Aquí Mira Lo voy a utilizar Aquí Sale este Este cuerpecito Y el cuerpecito Va atacando ¿No? No, no, no Cáncer Este Este item Te daba Corazón Azul Pero Ya sospecho Que Si tienes Solo corazones rojos Te da Tres Corazones Azules ¿No? Pero Me he quedado Loco Me he quedado Loco Chavales Pum Te han timado Se ha bugueado Concede el efecto De warfare Ante la habitación Te la ve Ve, mira Y no me lo han dado ¿Eh? ¿Será por el Roleo? Es lo Es lo Es lo Es lo único Que Es lo único Que digo ¿No? La música De Pokémon Preciosa ¿Eh? La música De Pokémon Uh, de débil Invertido Lo podemos reservar Hay gente ¿Quiere que se acabe? Pues si, ¿no? Quiere Quiere que ya acabe ¿No? Yo voy a pillar Corazones Gente Antes de que El cabrón este Me lo Robe Vale Vamos a pillar Vida Vamos a Spark ¿Qué tal, tío? Vale Chubo Hirst Nos sirve Yo siempre Gente Busca siempre Vida, tío Da igual El daño Que no Que no tengáis Daño, tío Pero Lo más importante Es la vida, tío Guati Aquí te voy diciendo Que No, no te vayas Por favor No te vayas Eres lo que Mantiene en pie Este canal, tío Por favor No te vayas Buena señor ¿Cómo va? Muy bien Muy bien Hemos hecho una run Anterior Espectacular Hemos remontado Hemos remontado De una manera Increíble ¡Míralo! Bromaso Javi Bit Por todo lo harto ¡Vamos, Javi! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va esa pinchada de...? Espérate Vamos a ir antes A buscar más carga ¿Vale? Venimos del musicote A las partidazas En todo lo harto Y sin anestesias ni nada ¿Eh? Vale No tenemos No No tengo más carga Entonces ya está Nos vamos Crafty dice Que cuando llegue A las 7.000 horas de Aisha Va a invitar a Edmund Para una entrevista ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? ¡El Luis Master! ¿Qué tal, tío? Muy bien ¿Y tú qué tal? No Pues toma Ala Más Más jodido Pues yo también Te jodo Vale Más vidas Pa' abajo, gente Pa' abajo Joder No tenía que haber gastado Esas llaves Tío Me cago en la más Vale Aerofan Hugh Brown Batería Me lo llevo Rompemos ¿Vale? Y sigamos Vale Por ahora Es una run Relajadito, ¿no? Con lo de los corazones Yo creo Que es por hacer El solo fight Sacai, ¿no? Es lo único Que me sale, ¿no? Es lo único Que Me sale La idea Esa, ¿no? Para hacer Ese solo fight Sacai, ¿no? No lo sé, tío Joshua No lo sé Será un bug Sí Típico bug Típico bug Que le habrá dado Edmund ¿Cuál es ¿Cuál es tu record? Mi record Es 62 Pues se me Ocurrió Cuando me hice El Infinity Nunca hice Este tipo De reto La primera vez Que lo intentamos Perdí En la run 16 ¿Vale? Por tomar una pastilla Llevando dos corazones De ahí aprendí La lección Y ahora Pues llevamos 62 Espero que te haga La idea de stream Yo no puedo hacer Una run Sin la consola Ayúdame Guati Pensé Alex Tienes que practicar Tío Yo nunca He usado la consola Y ni sé Cómo usarla Yo no sé No sé ni cómo Usarla Porque nunca Ni me lo he Ni me lo he instalado Ni nada Tío Nunca Siempre Siempre he jugado Tan normal ¿No? Por eso Por eso soy así ¿No? Que se me da Que se me da bien Tío Sin usar ninguna consola Ningún mod Ni nada Tío Y ahí Cada uno Como quiera Jugar ¿No? Pero yo es que llevo Desde Desde que salió Este juego Jugando siempre Sin Sin modos Ni nada Tío Lo que pasa Es que si te Que si te acostumbras A jugar Con la Con la Con la consola Pues Olvídate Tío Te tiene Te tiene que quitar Esa costumbre mala Tío Te imaginas Que llegas Y te maten Una waifu De un sentón Puede ser Mira ya Como Como crece El niño Otro soul Of Isaac Otro soul Of Isaac Vale Ojalá me salga Ojalá me salga El pacto De ángeles Tío Hola Guati Menor que tres Hola Califas Menor que tres ¿Qué tal? Todo Todo bien Muchas gracias Por ese Cinco pitazo Por todo lo harto Eres Un detalle Por tu parte Muchísimas gracias Tío ¿Qué tal amigo? ¿Todo bien? Gracias tío De verdad Buena Guati Ahora te veo Tío Buena Buena Perfecto ¿No? Ni tan mal ¿No chavales? Eh Eh Guati ¿Sabes que una vez jugando con Azaz C? Fui a Delirium con dos corazones negros La hoja verde que te hace morir ¿Vale? Y depresión Depresión Carreo Madre mía ¿Cuánto has tardado? ¿Cuánto has tardado tío? Yo también juego así la consola Pero es la consola Que no me deja hacer cosas normales Me completa 100% Pues yo Pues quítate la consola Y ya está Quítate el mod de la consola Y ya está tío Carojo eh Quítate la consola del medio Y ya está tío Ay mierda Me he equivocado de botón Me creía que llevaba Diemperos tío Pues nada F Eh Fíjate que yo Ni sé De De dónde Viene la consola La consola Lo que hace es que Es un Es un programa aparte De que Puede hacer lo que quiera ¿No? Como Como que yo Que yo estoy aquí ahora Que yo estoy aquí ahora Y yo digo Pues yo quiero el Sacre El Sacre Utiliza la consola Para que me dé Sacre ¿Sabes? Eh Es así Pero ya está tío Desinstalas la consola Y ya está A tomar por culo La consola Pero claro Si te pone Si te pone a llorar Con la Con la consola No es mi culpa tío Yo nunca He utilizado la consola Nunca Me lo llevo ¿Eh? Mira ya el niño Como Ha crecido ya Buen ítem Mira va Vamos Vamos a darle Y me da corazones No me das tu dinero Tío Mira pues toma Para ti La consola es para Investigar sinergia La consola es para Es para Eh Investigar cosas ¿No? Y ya está tío Es otra cosa Otra cosa no es Por ejemplo Que a mi Que a mi me ha pasado Muchas veces Ay Que se me ha olvidado La Lo que es El trinque Para ir al Truendil No se que Y Y de repente Pues uno Uno tiene la consola Pues vuelve Hacia atrás ¿No? Es eso Esas cosas Pueden pasar Pero yo nunca Lo he usado Nunca en mi vida Mira pilla 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 Hasta Grándote Hombre Claro Para explicar Cual que es Sinergia Y esas cosas Eso 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 Si Claro Para explicar Cual que es Sinergia Si hacéis esto Con esto No se que Eso Eso si Vale También se utiliza La consola Para ver el orden Finalmente Bueno yo ya Eso Yo no se Yo la La consola No entiendo Nada No lo Voy a usar Ni pienso Ni pienso Usarlo Vale Vale Ay Vale Vamos a darle Esto Dos llaves Vale Vamos a darle Esto Pilla Una moneda A ver si ya crece Niño Ay Me llevo El Me llevo El de eso Renzo Muchas gracias Por ese Follower Bienvenido Al canal Tío Me llevo El alabaster Tío Hostia Queen Queen Of Hearts Dale un petición Niño Jiji Me lo Me lo llevo Vale Voy a entrar Por si acaso Aquí Mira Puedo hacer Ojo Cuidado Esperarse Hostia Espérate Voy a hacer Muchas cosas Aquí Si me acaba De ocurrir Una pedazo De ideas Por todos Los hartos Chavales Hago Hago Esto Yo uso La consola Cuando el pc Se buguea Me gusta Ver a otro Jugador de Isaac Porque es Mi juego Favorito Desde pequeño Es una cosa Claro Vale Hago Hago Así Vale Vale Esto no me da Carga No No Para que Ahora yo utilizo El solo Feden Esperarse Utilizo el solo Feden Y vamos a ver Ahí un Reroll guapo A ver que puede salir Vale O daño Esto Una carga De corazón Vale No me quejo Gente Está bien ¿No? ¿Qué hace tu objeto Activo? Si la recarga Se entera Con corazones De alma ¿Vale? Solamente Corazones De alma Lo activas Y sale Mínimo Dos Ítems De ángeles Y te da Corazones Azules También Pero a veces También te sale Uno A veces A mi me ha salido Un Ítem De ángel Pero bueno No pasa nada Ojo eh Que la jugada Que he hecho Ni tan mal Chavales Adiós Guati Espero que te lo haga Y me encantaría Jugar contigo ¿De dónde eres Alex? Uy Que para Que te has quedado Encerrado ¿No? Venga Venga Coge Voy a coger Yo siete al menos Venga Coge 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 ¿Y cómo tú has llegado ahí Pichita mía? Guati lo miré En la wiki Solo te da un ítem Si has hecho Un pacto de satán Anteriormente Ah Pues No lo No lo hicimos Entonces Entonces me da dos Entonces me da dos Dale Alex Ojo Mira hombre Bumbo Que te veo No te veo espabilado No te veo espabilado Bumbo Pero Esos corazones De alma No te cura ¿Vale? Esos corazones De alma Va A la carga Ojo Pokémon ¿No? ¿Estás Estás 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 Dark Clow Hostia El Dark Clow Menudo juega Juegazo Tío Un juego de Play 2 Chavales Es parecido A Zelda Si El comando Speak Es para Subs Nada ¿Esto es un High of Fun? No Justement Pues lo vamos a utilizar Aquí Y rompemos Ahí está Y aumentamos Ahí un poco Más el pacto Chavales Hombre Algo de ventaja Deberían tener Los subs ¿No? Ya que Apoyan el canal Económicamente Pues que menos Darles algo De ventaja ¿No? Porque No se me No se me ocurría Nada ¿No? Darles de ventaja Tío Yo digo Que menos ¿No? Las escaleras Sí, sí, sí Es verdad Dame un bolestil Hombre Eh No me hagas esto De logger Vale Me lo llevo también Creo que es una buena Sinergia con Con el tomate ese Y Y esta es lágrima ¿No? Marmo ¿Qué tal? Ahora que escucha la palabra Pokémon J Balwin Saco una canción Sobre Pokémon Me reí Me dio La verdad Yo no escucho Ese tipo de música Tío Si os soy sincero La verdad Que tenemos Buenas energías De lágrimas En verdad Gente Rank con Isaac Y con el Wati De fondo Nada mejor Que Madre mía Que bonitas palabras Me decís Coño Yo es que Os quiero demasiado Tío No puedo querer Demasiado Gente Y claro Pero si me Si me dan así Ahí está Dos cargas Buenas Nos han dado Dos cargas Buenas Deja de poner Bomba Piscita mía Uy Pues yo la verdad Que quiero Ah vale Me quita Hostia Vale No No Pavo Jiménez Muchas gracias Por ese follow Y bienvenido Al canal No os quiero Os quiero demasiado Luiso Roquita marcada Roquita marcada Por favor Una roquita marcada Cógelo Dame algo Bomba no Dame un corazón azul Pisita Por favor Dame algo bueno Y yo Como una aventuvida Prefiero matarlo Prefiero estar Estar seguro Vale 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 Hostia Como me ha dado Esa lágrima Tío Mira Mira que lo he Visto bien Y me ha dado El otro De la esquina De abajo Tío Mira que lo he Visto bien Oye Oh Gracias Chavales Recordad Placenta Puede salir aquí Hola Guati En todos los hartos Siempre Que no falte De nada Nunca Que siempre Estemos en todos los hartos Chavales Y sin anestesias Ni nada ¿Eh? Roquita marcada No Vale Por aquí no Habitación vacía Joder Guati Por favor Venga Cárgatelo tú ¿Cómo andas? Muy bien Dame un pelín así Así Pero bien 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 Adiós 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 Vale Me lo llevo Vamos Luison Con ese Prime Grande Gracias Tío Muchísimas Gracias Tío Por ese Prime Enorme Muchísimas 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 Tío Vale Vale Le voy a dar moneda a este A ver si sale algo Eso es para Eso es sin anestesia En todo lo alto Eso es para Raquel Siempre sin anestesia Chavales Y aquí se ha suscrito El señor Luison Sin anestesia En todo lo alto Hijo Hijo Puta Tío Vale Vale Vamos Vamos Como hemos recuperado Ahí Gente Increíble Increíble Como hemos recuperado Vale No quiero ya la mano Venga Toma por culo Todo Hombre Venga Velocidad Vámonos Increíble Como hemos recuperado Tío De verdad Espectacular Encima Volamos Increíble Tío Chavales Puede Que esta Uh Hace tiempo que no me salía esto tampoco Puede que esta noche Hagamos directo de nuevo Con un juego que se llama Unmetal Es un Metal Gear a lo español Un juego que no se lo toma en serio Un juego de humor Si os gusta la risa del cachondeo Meterse porque os va a encantar Más o menos creo que vamos a estar A partir de las 11 de la noche Hora española ¿Vale? Además un sábado Tío Un sábado pues Viene bien la gran mayoría ¿No? Y la verdad que lo quiero Streamear con todos vosotros Tío Porque sé que Es un juego típico de Verlo con vuestros Con vuestros colegas ¿No? Con vuestros amigos Porque os vais a reír muchísimo Muy buenas Daylan ¿Qué tal tío? Es un juego que me enamoró Tío Vi solo la primera parte Un poquito de la primera parte Y ya me encanta Y yo digo Kiyo No quiero ver más tu juego Porque Porque lo vi en otro stream ¿No? Y digo tío No lo quiero ver más Porque no me quiero Spoilear tío Y la verdad que me Me he reído tío Pero llorando de la risa Las tonterías que hacen Tío Hijo puta El ojo ¿Dónde ha salido? Venga ya Venga ya Hombre Vale No lo llego Vale Ya que no va a haber más Pacto Pues nos vamos para arriba Un metal María Un metal Un metal Tal como suena Ah vale No coño Que tengo lo del Revelar la sala secreta Tío Es un juego rollo Pixelar ¿Vale? Y que es un metal Gear Pero a lo Español ¿Vale? Es un metal Gear Pero a lo Español Y un doblaje Tío Un doblaje También Así que me apetece Jugar a otro juego Esta noche ¿Vale? Parecido Sí, sí Parecido Pero hombre No hace la típica Marca Que hace como el Pokémon Iberia El tema de Mercadona Y eso Pero El humor El humor Es muy Es muy de español ¿Vale? Y la Y no Y no digo más nada ¿Vale? Si lo Si lo queréis ver Nos vemos Esta Esta noche Chavales Hay mierda Si podía Abadón Pues vale ¡Yo! ¡Kakes! Muchas gracias por ese follow ¡Kakes! ¡Y! Bienvenido al canal Tío ¿Qué tal? Mira que Estoy solo streameando a Isaac Porque no hay otro juego Que me llame la atención Ahora ¿Vale? Pero el Unmetal A mí me ha encantado Tío Y es más de Un juego de narrativa Y es Es también un poco de Gameplay ¿Vale? Pero Más que nada Como es la historia del juego ¿No? Que os va a encantar Si os gusta este tipo de humor Tío Y toma Y toma Y toma Decisiones Y esas cosas ¿No? No sé Si irme a comprar Hasta Hasta cervezas Chavales Para jugar Y el juego Del que hablas Está para Steam Si Si, si, si ¿Para cuándo Ese God Hell? Espérate Si Bueno No quieres una Magic Tío No quieres una Magic ¿Eh? Una Magic No te viene bien ¿Eh? Mejor Que Shakira Muevo Muevo las caderas No te vayas 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 Las llaves de papá yo mismo te regalo la sub, ¿vale? Sacre G Sacre G Sacre G es más fuerte God G lo han matado Matutano Como salgan las llaves de papá yo mismo te regalo la sub, ¿vale? Otra grande shield Al final vamos bien, sí, sí, sí Además voy a investigar el suelo entero, ¿vale? Voy a investigar el suelo entero Es que es verdad, ¿eh? Es que fijaros, tío Fijaros cómo empiezo a veces Que a veces empiezo que da miedo Que parece que voy a perder, tío Pero es eso, tío No hay que... Hay que investigar el suelo entero, chavales Hay que investigar el suelo entero, chavales Siempre Perfection, chaval Perfection El perfection No, no, no No confiaba, ¿eh? La verdad Hostia Encima sale Staten, tío Yo solo digo que Shakira le tiene envidia al Wattie Y no solo eso Pique ya le ha echado un ojo Ojo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Que están saliendo muchos cofres Esta activa te puede llevar Como a sala secreta Como a sala del error Te puede llevar a cualquier lado Ángel Ortiz Muchas gracias por ese follow Y bienvenido al canal Pues nada, gente No ha salido ese Dazki Cakes Perdona, amigo No te he podido regalar la sub Pero es una run De Shield Por todo lo hartos, chavales Ha sido una run Ha sido remontada A partir del Alabaster, ¿eh? ¡Pío! Del Alabaster, tío Sanfo, muchas gracias por ese follow Pues nada, gente Teníamos en la descripción del vídeo El canal de Twitch Estamos en Discord también Que os Os notifica cada vez que estoy en directo, chavales Y a la vez que yo escribo ahí A la vez que yo escribo ahí Que cuando digo Mira, hoy empiezo tal hora A lo mejor No sé qué Y eso, ente Dale a like Suscribidse al canal Compartid el canal por ahí Y lo importante Que estéis en todo lo hartos, chavales Os quiero ¡Gracias! ¡Gracias!